Shalom Aleichen, Haberim de Haberot, es Habla Morena Andasuta y esta es una nueva clase de relámpago de Mecubal Kabbalah Kadosh, donde los misterios y secretos de los cielos son revelados aquí en la tierra, Aleluya, Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Hoy la clase de información y meditación para las letras divinas del mes séptimo, el mes que hará presencia en pocos días. El segundo de octubre empieza la cabecera del mes de Tisrey, el séptimo mes, dando comienzo un año nuevo al Rosh Hashanah y deseándoles a todos aquellos que están presentes en este instante, en el ahora, compartiendo, tocando pantallas y dando regalos. Y poniendo su deseo de dar misericordia y sedacá, de dar su luz al mundo, que está en tinieblas y en caos, hay que traer paz, amor y armonía y luz, hacer descender la luz divina infinita y la hizo hora en el ahora. Les mostraré las letras divinas que encabezan este séptimo mes, el mes de Tisrey, el mes de Tisrey. Aquí vemos que Tisrey se escribe con la letra Tav, la letra Shin, la letra Rey y la letra Yud, Tisrey. Y vemos que la dematría sagrada de Tav es 400, de Shin 300, de Reis 200 y de Yud 10. Y contamos 400 más 300 es 700, más 200, 900 más 10, 910. Y 910 se reduce, ¿sí? Cancelando, eliminando el 0 a 91. Y 91 es el número divino y sagrado para la Parnasácepa, para el sustento de la vida. El 91 es el valor numérico del Shen número 45 de los 72 Shen Hameforash, llamado Sal, Samet, Alek Lamed, 91. También es el valor numérico sagrado del Notarigón Cedulat, el acróstico sagrado de protección, Amén. Alek Ben-Num, ¿qué significa? El Neumah, ¿sí? ¿Qué significa Amén? El Melef Neumah, ¿qué es? Kadosh Baruj Hu, Rey Fiel. También vemos que la palabra Malaj contiene la misma dematría 91. Men, Lameh, Alef, Ka, 91. Y también vemos que la combinación del nombre sagrado, Yujay Bajay, con el nombre sagrado, Adonai, 26 más 65 es igual a 91. Así que tenemos que no 91, que es el valor numérico sagrado, que el Rey está conectado a la abundancia material, al sustento de la vida. Y las combinaciones y permutaciones serufins de las letras, de los nombres sagrados, del eterno para este séptimo mes, el mes de Israel, el mes del mazal de Libra, de la constelación de estrellas de Libra, llamada en lengua sagrada hebrea. Mos Nain, que está higiénico, o regida, a su vez, por el planeta Noga, Venus, tiene secretamente la numeración divina 91. Y ahora, veréis que es los serufins o permutaciones de los odiotibrit, de las letras hebreas, para los santos nombres, de este séptimo mes, el mes de Israel, que da comienzo al dulce nuevo año, al Sanatobao Metruca, al año nuevo del 5785, que coincide con el calendario solar, el segundo día de octubre. El 2 de octubre, es el primer día del año, el primero de Israel, el rost o de Israel, o la cabecera del mes de Israel. Y vemos que las permutaciones, los serufins de los nombres sagrados, para este séptimo mes son, Y vamos a meditar en estos nombres sagrados, recordando, Y las dos letras puntuales, divinas, para este mes, que simbolizan este mes son, La letra P, que tiene un valor de 80, divino, y la Met, que tiene un valor de 30, divino. 80 más 30 es igual a 110, 110 se reduce a 11. 11 es la mitad de 22, que son 22 letras, y números maestros. 11 también representa las 10 sepilots del arco de la vida, más las sepilots ocultas de Aad. Fe está conectado al planeta Venus, a la luminaria del cielo nova, y la mente está conectada al pasar, o congelación de los cielos. Y empezamos la escala, y empezamos nuestra meditación, utilizando el sistema que nos legó el Gaon Tzadik, Gavita Abraham, el encargado, el encargado de la enseñanza de la meditación profética. Y realizamos nueve inspiraciones divinas, y nueve inspiraciones divinas han hecho, que se creen nueve exhalaciones divinas. Y nueve más nueve, es igual a dieciocho, es la que materia sagrada, de la palabra divina, vida, hay, en la lengua sagrada hebrea, en la chonja con el signo. Y ahora, damos comienzo a esta meditación profética. ¡A hasta que nos vemos! ¡Va! ¡Suscríbete! 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 estas divinas letras del del lenguaje sagrado del griego diciendo va hei yut hei yu hei alef hei va hei alef hei feil ameth a hizo or el elion amén celad amén celad amén celad va hei yut hei yut hei yut hei alef hei va hei alef hei feil ameth amén 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 Selat, amén. Selat, amén. Selat, amén. Selat, amén. Selat. Selat, amén. Selat, amén. Selat. Selat, amén. Selat, amén. Selat, amén. Selat, amén. Bendiciones. Selat, amén. Selat, amén. Selat, amén. Selat, amén. Selat, amén. Selat. Selat, amén. Selat, amén. Selat. 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 Selat, amén. Selat. Selat, amén.